Buenos días, buenas noches, hoy vamos a estar haciendo un nuevo video Vamos a buscar Que es lo que pasa en el metro en la noche Vamos a hacer un video De indios verdes A balderas, de balderas a insurgentes De insurgentes hacia observatorio Vamos a estar viajando en la noche Para encontrar que es lo que hay Si están A ver que es lo que hay No, no, vamos a encontrar Esos cabrones, ¿no? Vamos a estar haciendo esos videos Bueno, no se cuenta que es un video Aquí no discrimino a nadie Cada quien puede hacer lo que quiera Y pues es como digo Todos tenemos derechos y obligaciones Pero aquí es nada más Es un video, no estoy discriminando Nada, y pues la verdad Espero que les guste Paisanos Si les gusta, si les gusta Dejen un me gusta O no me gusta, o un comentario No, pues como se ve, bueno Es una cosa Es otra vida De ahí no hay luz Y bueno, a darse cuenta Que todo el día Abajo de la tierra No sé si está Si es de noche o es de día Pero vamos a hacer un video Como se vive En la noche en el metro Gracias paisanos Saludos Hasta luego Espero que les guste el video Bye Nos vemos en la noche Paisanos, paisanos Miren, miren, miren Luego, luego Entrando aquí al metro Y luego, luego Encontrando al detenido Ya ven que si Está bueno Como se vive Bueno, es de noche Si das de cuenta Que tal vez lo agarraron De robando Agarrando cosas Por eso lo llevan detenido Bueno, es de cuenta Que ahorita Ya hay poca gente Ya no son muchas Personas que andan En el transporte público Como estamos viendo Ya son poquita Es poquito gente Ya Bueno, o sea Aquí como dicen Nuncavan Siempre hay arrimones También aquí en el metro Ya es poca gente Lo que encontramos Paisanos Para empezar Empezamos a grabar Hagan de cuenta Como de las 8 de la noche Hasta Creo que Casi el último vagón Del metro Pero si estamos Bosque y bosque Y casi no encontramos Tantas cosas Que digamos Ah, cosas extrañas Pero si encontramos Algunas cosas Dirás No, pues Encontramos una Persona que se la estaba Se la estaba echando No, pues se le estaba echando Unas Unas chelas Unas chelitas Haz de cuenta Que para el calor No, para Se hacía mucho calor Y es el bochorno También Haz de cuenta Que ya era bien noche Pero Encontramos este cabrón Miren Sabroso Bueno, victoria Si es lo único Que Bueno, no Encontramos muchas cosas Algunas cosas No las podíamos grabar Porque dije Nada, que tal Si me ven Y me dan En mi madre No, pero pues Ahí les dejo Un pequeño video Lo que puedes encontrar En la noche Así Chingue Chinguele Tomando Igual en la noche Si se puede tomar Porque ya Hay poca vigilancia Haz de cuenta Que ya los policías Creo que se van A descansar Un rato Digo Imagínate De todos Ya están parados Ahí cuidando A la gente No, pues si Cuidando a la gente Se cansan Yo creo que se van Porque ya está Bosque, bosque Y veía que eran Pocos oficiales De seguridad Que estaban parados Ya Era poca gente Dije No, pues se fue Hasta observatorio Estaba Busque, busque Si encontré Cositas por ahí Por ahí Si encontré Pero pues ya Y si había gente Pero no Ya no había Tanta gente Que digamos Ya era bien tarde Ya eran las once Ya me regresé Así esto Andaba en el metro Adiós